Freelys ya tiene bastante rato que terminó la serie de Gumball y sabemos que se va a estrenar una película, pero todavía no hay fecha de estreno. Así que en lo que esperamos a que salga, pues aquí les traemos unas historias de Gumball que tal vez no conozcan porque son de los cómics de Gumball y son bastantes historias, así que decidimos aquí traerles las mejores. ¡Disfrítalo! ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Al Freelys! El primero de estos cómics empieza con Gumball y Darwin jugando un videojuego de peleas al estilo Street Fighter, en el que Darwin utiliza la infalible técnica de repetir el mismo movimiento una y otra vez para conseguir la victoria. Esto enfada a Gumball, quien le reclama a su hermano Pez que ha estado practicando en su ausencia. Una excusa absurda si nos lo preguntan. Y lo mismo piensa Darwin, quien no puede entender que hay de malo en practicar, a lo que Gumball responde que es porque para este tipo de cosas debe ser bueno por naturaleza y no desarrollar una habilidad practicando. Además, para subirse los ánimos a sí mismo, agrega que todos saben que si eres malo en un videojuego de karate, entonces serás muy bueno en el deporte real, insinuando así que él es un maestro en esta arte marcial. Esto llama la atención de Darwin, así que Gumball decide que por fin le contará la verdad sobre su pasado oscuro. Según Gumball, hace mucho tiempo se logró convertir en un maestro de karate, por lo que dedicó su habilidad en la pelea para ayudar a todo aquel que lo necesitara. Sin embargo, un día su poder había crecido tanto que cuando intentó ayudar a los que más amaba, terminó lastimándolos. A partir de ese fatídico día, Gumball se prometió a sí mismo que dejaría el karate para siempre, y al puro estilo del hombre araña, se despidió de su traje. Esa historia inspiró a Darwin, quien ahora anhelaba convertirse en un maestro del karate, así que le pidió a Gumball que le enseñara todo lo que sabía, y él, ignorando lo que se había prometido hace años, aceptó. Es así que ambos comenzaron su entrenamiento. La primera prueba consistía en destruir un carro a golpes. ¿Por qué? Pues, porque si algo nos han enseñado los videojuegos, es que todo maestro del karate destruye autos sin razón alguna. Es así que Darwin se acerca al vehículo y lo destruye sin piedad. O, bueno, casi. En realidad, el que termina recibiendo una paliza es el mismo Darwin. Viendo el resultado de esto, Gumball decide contarle la verdad a Darwin, y es que, en realidad, él mintió sobre su pasado oscuro. Él nunca fue un maestro del karate. Pero al final no pasa nada, porque Darwin ya se imaginaba que todo eso era mentira. Así que, todo bien. En eso, Nicole aparece en escena, y al darse cuenta de que sus hijos por primera vez no estaban haciendo nada malo ni metiéndose en problemas, entra en pánico y decide que les dará una recompensa por portarse bien. Dicha recompensa es que los inscribirá en clases de karate. Es así que ambos chicos comienzan su camino para convertirse en unos verdaderos karatekas. En la primera clase, tiene que superar una prueba muy importante. Romper un ladrillo. Primero le intenta Banana Joe, pero como siempre, se termina convirtiendo en puré de plátano. Luego, es el turno de Darwin, quien, para sorpresa de muchos, fue capaz de partir el objeto en el primer intento. Luego es el turno de poner a prueba a Gumball, pero en lugar de romper ladrillos, esta vez tendrá que demostrar su amplio conocimiento en la pelea, lo cual termina muy mal. Pues demuestra que hasta Carrie, una fantasma intangible, es capaz de darle una paliza. Y hasta ahí termina la clase, pues repentinamente llegan los alumnos de Zumba y quitan a todos del salón. Al otro día, mientras Gumball y Darwin se encontraban tranquilos saliendo de la escuela, un Tobias salvaje aparece y comienza a golpear a Gumball sin piedad. Es entonces que acuden con su sensei, quien les dice que lo que está pasando es que Tobias se ha pasado al lado oscuro. Ahora es un Cobra Kai. Digo, digo, ahora es un Cobra Kai. Ya saben, por derechos de autor y todo eso. Sabiendo ahora que Tobias se dedica a golpear a todos sin piedad alguna, Gumball y Darwin tienen que hacer algo al respecto y derrotarlo en el torneo del puño. El primero en enfrentarlo es Gumball, quien desempeña un excelente trabajo recibiendo una brutal paliza, por lo que la única salvación es Darwin, que resulta que es el elegido, pues el sensei le revela que él ha sido el único capaz de romper el ladrillo en toda la historia del karate. Es así que con esta dosis de inspiración, Darwin baja las gradas y se enfrenta a Tobias. Al principio, todo va mal. Tobias es demasiado fuerte y lo que aprendió con Gumball no es suficiente para derrotarlo. Es entonces que aparece el fantasma de Ben, el personaje de su videojuego, para recordarle lo que aprendió con él. De esta manera, Darwin se levanta del suelo y, con una mirada llena de determinación, procede a poner sus enseñanzas en práctica. Es así que el pequeño pez se acerca a su adversario y comienza a repetir movimientos una y otra vez, dándole una rotunda golpiza a Tobias, noqueándolo en poco tiempo y derrocando así su reinado de terror. Todos celebran la merecida victoria de Darwin, todos excepto su madre. Nicole piensa que lo que presenció en ese torneo fue una basura, por lo que decide que ya no llevará a Gumball y Darwin a las clases de karate, puesto que no piensa pagar para que le enseñe movimientos y técnicas tan patéticas. Y es así que la historia de Darwin al karateka termina, con su auto cayéndose a pedazos debido al golpe que le dio al inicio, demostrando así que realmente es un verdadero maestro del karate. Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho, qué final, épico, eh. Nuestra siguiente historia comienza bastante abrupta y confusa. Gumball y Jaime están discutiendo y ninguno de los dos quiere admitir que está equivocado. A su vez, Darwin intenta tranquilizarlos, pero las cosas escalan rápidamente y Jaime, harta de la situación, propone que arreglen las cosas con un clásico juego, las tries. Al escuchar esto, Banana Joe se nota bastante preocupado y trata de tranquilizar a los chicos antes de que hagan algo estúpido, pero Jaime no quiere escuchar a nadie. Paralelo a esto y viendo la necedad de Jaime, Darwin intenta que Gumball entre en razón, pero esto también es en vano. Gumball está decidido en que no admitirá la derrota tan fácilmente. Es así que el gato azul saca una moneda de su bolsillo y le pregunta a Jaime qué elige, cara o cruz. Pero entonces, Jaime demuestra un comportamiento extraño. Al ver que Gumball va en serio con esto, intenta echarse para atrás y arreglar las cosas por las buenas, pero nada de esto funciona. Gumball ya está decidido y arroja la moneda al aire para que Jaime esté obligada a elegir una de las caras. Así, luego de unos segundos en el aire, la moneda por fin cae en la mano de Gumball e indica, muy específicamente, que él las trae. Sin dudarlo dos veces, Jaime desaparece del lugar al igual que todos los presentes en el pasillo, como si todos estuvieran decididos a que bajo ninguna circunstancia dejarían que Gumball los tocara. Tiempo después, mientras Gumball se dirigía al autobús para regresar a casa, mientras trataba de entender por qué los niños de la escuela se tomaban tan en serio un simple juego, Rocky aparece en escena para demostrar que las trae también es algo serio para los adultos, impidiendo a Gumball la entrada al vehículo con tal de no dejar que lo toque. Pero Gumball no iba a caminar hasta su casa, así que trató de agarrarse de la parte de atrás del autobús. Sin embargo, Rocky no estaba jugando, por lo que demuestra ser un profesional en su trabajo impidiendo poner en peligro la integridad de sus pasajeros, arrojándose con todo y vehículo por un barranco. Pero tranquilos, resulta que, al parecer, los alumnos están preparados por si algo así llegó a ocurrir y se logran salvar gracias a unos paracaídas que llevaban consigo. Ya saben, por si alguien las trae. Al regresar a casa, Gumball se da cuenta que hasta su familia lo ha abandonado, a excepción de Anais, quien se arriesga que la vean hablando con él para explicarle qué es lo que está sucediendo. Resulta que en Elmore, el juego de las traes es el último recurso que se utiliza para resolver conflictos, y cada fatídico resultado es registrado en las páginas de la historia. Esto es tan serio que prácticamente es una guerra y te desgastará hasta el punto en el que llegues a considerar pasársela a tu mamá simplemente para sentir libertad. Al escuchar esto, Gumball intenta una sucia táctica para pasársela a Anais, pero ella es demasiado lista y no cae en la trampa. Lo único que le dice es que debe apurarse en tocar a alguien, pues la voz está corriendo por toda la ciudad y pronto todos sabrán que Gumball las trae. Desesperado por una resolución a su problema, Gumball acude a la táctica más sucia que hayamos presenciado nunca. Le dijo a su mamá que quería abrazarla porque la quería mucho, pero en realidad era para pasársela. Simpson, ustedes diabólico. Aún así su plan termina fracasando, puesto que Richard advierte a Nicole que Gumball las trae, por lo que logra evitar el abrazo. Es así que el milagro que Gumball necesitaba para salvarse aparece en forma de pez, Darwin. Él, siendo tan gentil como siempre, le permite a Gumball que se la pase para que pueda descansar, y Gumball, en un acto de cruda traición, se echa a correr para evitar ser tocado, así que ahora es Darwin quien las trae. Esto carcome la conciencia de Gumball desde el momento en el que se fue a dormir, motivo por el cual, en clase al otro día, decide quedar a unas palabras enfrente de todos para decir que Darwin es el mejor amigo que ha tenido, y luego proceder a darle un abrazo y traerlas de nuevo. Este acto de amistad y cariño conmueve el corazón de la señorita Simeon, así que Gumball, aprovechando la vulnerabilidad de la maestra, se acerca hacia ella y le toca la mano para luego indicarle que ahora ella las trae. Terminando esta épica y emocionante historia, con Gumball y Darwin siendo arrojados con fuerza por la ventana del salón. Como bonus, al final de esta cómica hay una pequeña sección donde Darwin nos muestra su diario. En él, plasma las vivencias que vive en la semana, por lo que podemos ver distintas situaciones, como una vez que trató de responderse a sí mismo el por qué es tan diferente a su familia, o cuando se dio cuenta de que no tenía sentido que pudiera agarrar cosas por el hecho de que no tiene dedos. Pero nada de esto se compara con lo que vivió el cuarto día. Cuando le dieron dedos de pescado para el almuerzo en la escuela, y luego de negarse a comérselos porque pues, él es un pez, terminó probándolos y enamorándose del sabor de sus allegados. Pasando a la tercera historia, como bien sabemos, Rocky es el conductor, conserje y cocinero de la escuela de Elmore. Un tipazo que le cae bien a todos, pero siempre hay una excepción, y en este caso recibe el nombre de... Señorita Simian. A ella le parece que el almuerzo que Rocky sirve en la cafetería es deplorable, y, falta de vergüenza, se atreve a tirarlo al suelo frente a él, y además decirle que él tiene que limpiarlo por ser el conserje. Esto molesta a Rocky, quien va a hablar con el director para que haga algo al respecto. La petición de Rocky es que, aparte de una disculpa, le dé a él el trabajo de la señorita Simian, cosa que el director no puede hacer. Pero luego de llegar a un acuerdo, una amenaza de demanda, el director Brown termina aceptando. Es así que al otro día, Rocky llega a la escuela, y en lugar de ponerse a limpiar los pasillos, conducir el autobús y cocinar para los alumnos, ve a Gumball y compañía en su salón de clases para decirles que todo el personal de la escuela ha cambiado de rol. Además de que les enseñan la importantísima lección de cómo hacer una fiesta. Luego de clases, los chicos salen a la cafetería para almorzar después de haber tenido la mejor clase de sus vidas y descubrir la verdadera facilidad de aprender. Al llegar al lugar para saciar su apetito, se topan con la decepcionante imagen de que la cocinera ahora es la señorita Simian, quien le sirve una buena porción de caca. Bueno no, en realidad le sirve frijoles o fritos. Luego la enfermera les da pastillas y cápsulas de vitaminas para al final rematar con la mejor parte del almuerzo. Pelo del director. Por obvias razones, nadie come ni siquiera un bocado de sus almuerzos, por lo que deciden mejor regresar a sus divertidas clases para mantener sus mentes ocupadas y olvidar el hambre, pero las cosas no salen como esperaban, pues a lo largo del día todos van rotando de roles, por lo que ahora el director es quien les dará clases, lo que se traduce a miles y miles de exámenes sin parar. Paralelo a esto, se nos hace saber que Nicole, antes de que pudiera salir a trabajar de la fábrica de arcoiris, se le dice que tiene que quedarse a trabajar por más tiempo, por lo que le habla por teléfono a Richard para decirle que estará a cargo de la casa y de sus hijos hasta que ella pueda llegar. Luego, cuando Gumball y Darwin salen de clases y tratan de llegar al autobús para poder irse a comer a casa, se dan cuenta de que ahora el señor pequeño es el chofer y en lugar de conducir el autobús escolar, pretende llevarlos en una carreta, pero como el cupo máximo de estudiantes que pueden subir es uno, Gumball y Darwin tienen que ir a pie a su casa. Es así que luego de un buen rato, con las panzas vacías, bajo el duro sol de Elmore y con la poca fuerza que les quedaba, ambos logran llegar a casa solo para encontrarse con la preocupante noticia de que Nicole no está y ahora su hambre y vida dependen enteramente de Richard. Su padre, viendo el hambre que ambos tienen, se dirige a la cocina dispuesto a preparar mucha comida. Es así que agarra todo lo que encontró en el refrigerador, lo mete en el microondas y explota. Pero esto no es suficiente para el conejo, quien asume que el problema es que necesita más microondas, por lo que consigue muchos más, quién sabe de dónde, y hace una montaña de aparatos para luego accionarlos, lo que provoca dos cosas. La primera es que crea una plasta radioactiva tan peligrosa que hace que la piel de la cara de Gumball se retraiga hasta el punto de mostrar su cráneo y hace que le crezca un brazo a una mosca. Y la segunda es que provocó un apagón en todo Elmore, lo que marca el inicio de un apocalipsis en el que todos los habitantes, por falta de tecnología, vuelven a su forma más primitiva. El primero en caer es Richard, quien se sacrifica por sus hijos para que no sean atacados. Es así que Gumball, Darwin y Anais, tratando de huir de los peligros de los habitantes enfurecidos y hambrientos, se meten en un centro comercial, donde se topan con un grupo de rebeldes que intentan hacerles daño. Es justo antes de que la vida de nuestros héroes termine que aparece su salvación, Rocky. Rápidamente, Rocky reúne todo lo comestible que puede encontrar entre los pasillos del centro comercial para demostrar sus habilidades culinarias y preparar una cena para todos. De esta manera, todos se reúnen en el picnic improvisado para sentarse a comer, compartir tiempo juntos y agradecerle a Rocky por su excelente trabajo, pues al saciarles el hambre pudo calmar sus instintos primitivos y nuevamente pudieron volver a ser amigos. Luego de esto, Rocky alza la voz ante todos los presentes para disculparse debido a que todo lo que sucedió fue su culpa, y por eso aprendió que no debe cambiar el orden natural de las cosas simplemente por querer ser tratado con respeto como una persona normal y digna de su trabajo, dándonos así una buena lección. Una muy buena y valiosa lección. Y bueno, Feliz, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acábanse los comentarios, díganos qué les pareció, les gustaron esas historias, cuál fue su favorita, les gustaría que abarcáramos las otras historias también porque todavía nos quedaron algunas. Díganos aquí abajo en los comentarios. Y si quieren ver más videos de aquí del canal, en la cara de él les dejamos uno donde hablamos sobre... En la cara de él les dejamos uno donde hablamos sobre 50 cosas sobre mí. Y si ya vieron ese video, pues en la cara de afro les dejamos uno donde recopilamos todos los akumas de Miraculous. Feliz, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.